¡Suscríbete al canal! Los tienes que conseguir si les interesa, directamente en su página web, que se los voy a dejar en la caja de información. Estos son los productos de Syntheset Cosmetics. Ella es una chica puertorriqueña, vive en Aguadilla, Puerto Rico, ahí es donde tiene su estudio de maquillaje. Y pues honestamente, ella tiene una línea completa, 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 completita. Y pues en estos días estuve de visita por su estudio y pues me dio unas cositas y estoy como que me veo emocionada porque está todo aquí. Así que se ve todo tan girly, tan fancy. De verdad que se ve súper lindo. Y pues estoy enamoradísima de cada uno de esos productos que ella me dio. Me tiene como que impactada. Así que ya van a ver este video después de este tutorial. Así que si me ven con la misma ropa y ustedes saben cómo es esto, hay que aprovechar cuando tenemos el lindo subido. Porque si no, esto está mal. Esto está mal. Y pues si escuchan los efectos especiales de la música y ranchera, saludos a toda la gente romosa de México. A toda esa gente donde sus países escuchan esto. Sí, en Puerto Rico también se escucha. Tengo al lado una... Hay como un colmado, como un mini restaurante, no sé cómo ustedes le digan. Entonces, este, tienen esa música encendida y parece que lo tengo dentro, dentro de mi espacio creativo. Pero pues ni modo. Estoy, si me escuchan hablando un poquito más fuerte. Es que quiero como que competir con la música. A ver cómo lo hacemos. Pero yo espero que esto quede bien. Si no, pues ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Ustedes saben cómo es esto. Pues nada, chicas. Estoy bien contenta de probar estos productos. Me tienen bien enamorada. Miren este labial que... Yo nunca imaginé usar un labial azul, pero como que... Lo vi y es como que no puedo, no puedo dejarte probarlo. Porque es que está tan bello que... Y es mate. Lo que pasa es que monté un glittercito ahí. Ya les voy a enseñar esta onda para que ustedes vean. No digan cómo... Ok. Pero está precioso. Así que si ustedes quieren ver cuáles son los productos que les voy a estar enseñando de SintiCell Converix, no te vayas. Vete a la cocina. Vete a la cocina y busca agua. Yo tengo agua. Busca refresco. Yo quiero refresco. Tu galleta, tus palomitas de maíz. Lo que tú quieras. Y vamos a echar el chisme. Chismioso. Aquí. Relajadas y cooperadoras entre amigas. Así que no te vayas. Y bueno, mis amores, pues vamos a comenzar. Y voy a comenzar enseñándoles las tarjetitas de SintiCell. Que están súper, súper lindas. Aquí aparece toda la información que ustedes quieran. Sus redes sociales. Tiene Facebook. Tiene Instagram. Tiene Twitter. Y pues en la parte de atrás tiene su numerito de teléfono para las personas de Puerto Rico. O que deseen. También en la parte del frente lo tenían. Y pues su estudio tiene maquillaje para novias, quinceañeras, señor prom. Fantasía, drama, Photoshop. Videos musicales. Películas, efectos especiales. Maquillaje corporal. Y tiene muchísimas cosas. Están ofrecen seminarios. Tienen venta de su línea de cosméticos que está súper, súper completa. De verdad que si tienen la oportunidad de poder adquirir alguno de sus cosméticos. De verdad, chicas. Se los mega recomiendo porque es algo bien cool. Y si es de Puerto Rico y tienes la oportunidad de poder pasar por su estudio. Pero, wow, wow. Porque desde que tú entras, de verdad, chicas, este, hay como que un ambiente tan lindo. Tú sientes como que ese aura de paz, de tranquilidad que, no sé. Es como que bien, bien bonito, bien positivo. Así que si tienes la oportunidad y eres de aquí de Puerto Rico. Te invito a que pases por la, por el estudio de Cintia. Porque sé que les va a gustar, chicas. Les va a mega fascinar. Y bueno, pues. Ella me dio varias cositas para que las estuviera probando. Para que dé mi, mi, oiga, mi reseña, ¿no? Para que dé mi opinión personal del producto. Y yo estoy bien encantada porque de verdad que todo lo que ella me dio hasta el momento me fascina. Me enamoró. Me tiene súper cool. Y por lo menos, solamente una cosa. Pues, no he probado todavía. Pero ya lo voy a probar luego que termine este videíto. Pues ya, entonces, luego, pues, les voy a dejar en mis redes sociales ese dato. Y también, obviamente, pues, en el próximo video que grabe, pues, le puedo hablar sobre esto. Y lo primero que ella me dio es este... Yo le digo como que shampoo, porque es para tus brochas. Para limpiar tus brochas, este, para lavarlas. Y de verdad que está súper cool. Les voy a hacer pronto una demostración de cómo es que lo uso y todo eso. Este, y pues, ella hizo una demostración. Y me parece que es súper, súper buenísimo. Así que les voy a hacer esto. Y, pues, para los precios, de verdad, les voy a dejar el link. Y, pues, ustedes le preguntan directamente a ella. Pues, ella le dice. Ustedes le dicen. Ah, es que vi este producto y me interesa el morito. El precio, todas esas cosas. Y ustedes saben. Porque yo, para los precios, soy súper mega mala. Es verdad que sí. Pero nada, chicas. Este, sé que es muy bueno. Yo tenía uno anterior de su línea también, que era súper, súper bueno. Y, pues, esta vez te hago otro nuevo. En vivo y en directo. Así que, me imagino que tiene que ser igual de bueno que el otro. Aunque ya, como les dije, vi que ella hizo una demostración en su Facebook. Y vi un videíto que ella hizo. Y estaba como que, wow. Wow, wow. Porque no tenemos que lavarla. Y esa flujera de esperar a que se sequen. A que, no sé qué. Y no que aquí puedes seguir. Lo limpiaste, sacudiste. Y seguimos maquillando, me parece que es. Pues, otra cosita que ella me dio también para que lo probara. Es este desmaquillante. Este desmaquillante lo puedes ver así. Ya lo ven que está así. Y, pues, ella me dijo que hay que agitarlo, mezclarlo. Porque es como un aceitito. Pero que es súper, súper extremadamente bueno. Lo mezclas y, obviamente, se va a hacer uniforme. Se va a estar todo, todo completo. Se va a compactar todo. Entonces, pues, es lo que me falta por probar. Así que, en cuanto lo pruebe, obviamente, les voy a dar un review de él. A ver qué tal, qué tal. Pero yo sé, yo sé. Yo sé que es buenísimo. Porque lo sé. Porque lo sé. Porque, como les digo, los productos de ella son súper buenos. Así que, en cuanto a los pruebes. Y, pues, otra cosita que también ella me dio para que lo probara. Es este polvo compacto. Y es un polvo mineral. Este es el tono light para las que les interese. Y, pues, este es un polvo. Me encantó. Porque, miren esto. Es como bien fácil. Es chulo. Bien así. Y aquí viene la esponjita que la dejé por allá. Y, pues, lo mueve. No sé si se salió. Pero, entonces, me parece súper cool. Porque tiene esto. Y, como que te lo protege. Súper. No sé. Me parece súper bueno. Y, miren esto. De verdad que sí. Déjame ver. Le voy a poner por aquí. Miren. Y, no sé si se aprecia. Porque es que la luz está... Pesca. Pero, está súper bueno. Y me tiene bien... Lo usé. Y, de verdad que me gusta muchísimo. Y, pues, yo, de verdad que... Yo estoy como que... Oh, my God. Quiero seguir usando. Porque me tiene bien enamorada. Y, sí. Y, pues, otra cosita también que ella me dio. Es este... Digo, kit para las cejas. Y, es este, sí. Ya yo tenía anteriormente uno de ellas. Que, de verdad, me encanta. Y, este es el tono. Y... Se llama... Eh... Creo que se llama... Algo así. No sé. Soy mala para los nombres. Pero, es un color así como... Cafecito. Lo bueno de esto es que yo digo que también lo puedes usar como... No sé. Para sombras. Miren esto. Es súper. Este... Pues, me dio esto. Que ya, pues, obviamente ya lo probé. Y, me encanta. De verdad que sí. Me tiene bien enamorada. Entonces, ella me dio también este pigmento que se llama Nude Pink. Y, es este. Voy a ver si... Este no lo... Es así. No sé si se puede ver. Pero, es como un... A ver, ¿dónde le pongo? Para que puedan ver por aquí. No sé si se note. Porque, es que, de verdad, que... No sé si se... Pero, tiene como destellitos. Yo creo que no se puede apreciar bien. Pero, tiene destellitos. Y, de verdad, que está bien bonito. A mí me encantan sus pigmentos. Porque, de verdad, quedan súper, súper bien. Me tienen... Esto me gusta mucho. Otro que me dio... Es este. Que es como... Es un glitter. Se llama Star... Star Blues. Ajá. Este. Y, es el que tengo hoy... Aplicado en mi delineador. O sea, en mi... De decir, mi delineado. Que me hice. Y, es así. No sé si lo pueden ver. Pero, tiene... Es como que tan, tan, tan lindo. Miren esto. Y, es como que... Oh, my God. O sea, para el brilloteo. Esto está súper cool. Así que, no hay excusa para no... Brillar. O sea, siempre tenemos que... Brillar. Eh... Otra cosita que me dio que... Creo que esto es para... Para iluminar. Sí. Eh... Debajo. Es como mate. Porque, de verdad, que sí. Y es... Este es como un polvito blanco. No sé. Es que no tiene nombre. Y, de verdad, yo creo... Creo que es para iluminar. Y es así. Porque es como mate. Y me parece como cool. Este... No sé. Le tengo que preguntar bien. Pero... Me encanta. Lo usé ahorita para aquí. Para lo que era el lagrimal. Para iluminar ahí. De verdad que lo usé. Eh... Otra de las sombras que me dio es esta. Es... Se llama Espreso Mate. Es un café bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Y es un color neutral. Que ustedes saben que esto... A los colores neutrales. Uno le saca demasiado partido. Y es como que lo más cool. Porque siento que combina con todo. Y, pues... Otra cosita que me dio también fue... Este... Eyelining Hell. Que se llama Blackout. Y de verdad que está... De hecho. Y es el que usé. Para este delineado. El que está debajo del... Del brilloteo. Y es así. Y me parece súper lindo. Y queda bien, bien negrecito. De verdad que sí. Así que... Les recomiendo que... Que vayan a su página y le pidan. Ella les envió un catálogo completo. Con todo lo nuevo. Con todas las cositas que tiene. Que son fantásticas. Y pues... Otra cosa que me dio que me tiene como que bien fantástica de la morada. Déjenme coger una toallita de esta. Así es que no se secó esto. Para limpiarme aquí un momentito. Porque ahora le voy a hacer los swatch. De unos labiales que me tienen. Oh my god. De verdad que sí. Como dirían mis estudiantes. Pero antes, mis labios hay como que un brilloteo. El labial es mate. Pero se ve como un brilloteo. Así como que medio... De verdad Sandy. Es mate. Sí. Es mate. Y monté este iluminador. Que está bien bonito. Bien bonito. Pero bien bonito. A ver como yo hago esto. Que no se vaya a caer. Miren esto. Yo creo que sí. Que se puede apreciar ahí la luz. Pero esto es una cosa mala. Miren esto. O sea, hello. Y te lo pones. Y miren. Qué cosa. Esto te va a dejar un glow espectacular. Y o sea, yo me aplico ahorita como por aquí. Para que se vea así. Bien brilloteo. Bien show. Bien cool. Así como que... Pero está bello. Y yo siento que obviamente esto te va a iluminar. También lo puedes usar para tu lagrimar. Y qué sé yo qué. Yo sé que yo personalmente quedé enamorada. Enamorada de esto. Y tan fácil. Así que pídanselo a Cintia porque ella es quien lo tiene. Bueno. Y tengo unos labiales espectaculares. Tiene una rama y una línea de labiales completita, completita. Todos los colores y los sabores. Pues no sé. Pero de verdad están todos los colores. Porque están hermosos. En barra tiene una variedad increíble. Pero yo solamente escogí dos. Y son dos que yo sé que son dos colores que no los tengo en mi colección. Y que van a estar bastante difíciles de conseguir si los quiero conseguir en el mercado. Y que es bien diferente. Y voy a empezar con este azul. Se llama Blue Raspberry. Es que yo no sé si mi camarita hermosa quiere enfocar. Pero miren esto. Miren qué cosa hermosa. Ustedes no me pueden decir que esto no es bello. Esto es bello. Bello, 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 bello. Y la pigmentación. Déjenme mirar un poquito por aquí este. El gloss que monté para que quede como que bien cool. Miren esto. Miren, miren, miren y miren. Son bien cremositos. Miren qué hermoso está. Está súper chulo. De verdad que está súper chulo. Y yo como que, ok, no lo quiero poner ya. A mí como yo, honestamente no me importa lo que la gente diga en la calle. Al que no le gusta que no me mire y punto. Y otro que adquirí en barra fue este gris que se llama London. Y es este. Me gusta mucho. Miren. Ups. Ups. ¿Verdad que está bello? Te haces un maquillaje nude y te pones esto y vas a quedar como que... Y es un labiar que, miren esto. Miren, miren esto. Está bello. Bello, 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 bello. Y estos fueron los dos que escogí. Porque, de verdad, siento que los colores que más... Que casi no tengo porque tengo rosado, rojo, de todos los colores. Pero de estos dos no los tenía. Entonces escogí esos dos. Y bueno. Ella tiene una línea mata. Y una línea... De colores... Unos gloss metálicos. Y pues de verdad que son tan lindos. Y duran bien y pigmentan tan bien que ¡guau! Les voy a enseñar el mate que es el que tengo puesto. Que es este azul. Azul intenso que se llama... Lo voy a decir en inglés. Deep Blue Sea. No sé si lo dije bien. Pero anyways... Anyways... Yo no voy a dejar el link y ustedes le preguntan ahí. O sea, no el link. El nombre. Y es este azul. Y me encanta el paquete. Porque es que miren qué bonito. Se ve tan fino. Y créanme que este mismo que ustedes ven ahí. Este color, obviamente, es el que tengo puesto. Es así mismo afuera. Y miren esto. Miren esto, chicas. Miren, miren, miren esto. Está súper lindo. De verdad que me encanta. Me gusta... Les tengo que decir algo. No me deja esa sensación de... Como otros labiales mate que si haces... Te fastidiaste. Parece que tienes el chiclet ahí. Y el plegote este. Y la cosa fea. La cosa mala. Y toda esa cosa. Esto no ha que ver. En serio. Miren. 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 Y yo ayer... Me lo puse ayer. Que fue que estaba en el estudio. Y después salí con unas amistades. Y me di un par de aguitas amarillas. Ustedes saben. Para refrescar. Porque Puerto Rico hace calor. Para refrescar este sistema. Ustedes hacen como la cosa. Y créanme. Yo estuve allí. Y tomé. Y vacilé. Y comí. Y el labial completamente intacto. No tuve que salir a retocarlo para nada. O sea, me la pasaba a todo el mundo. Mira. ¿Cómo están mis labios? Tengo el labial. Porque nunca ando con espejo en la cartera. Pero todas las chicas que me vieron. Como que. Ay. ¿Cuál es ese labial? Me gusta. Le dije. Le dije. Le dije. Y tarjetitas. Para que fueran allí. Y visitaran a Cintia. Porque de verdad que me encantó. Y pues. Otros que me dio. Fueron. Niña. Y les voy a enseñar aquí. Esto es una cosa espectacular. Les voy a dejar esto aquí. Miren esto. Miren esto. Como brilla. Me encanta. Simplemente me encanta. Está preciosa. Y también morí por este verde. Este verde esmeralda. Que de verdad está súper lindo. Y este se llama. Exactamente. Esmeralda Siri. Así que está súper bien lindo. Miren esto. No, no, no. Si esto es una cosa mala. Miren qué color es lindo. Y yo siento que estos colores. Pues tú no los vas a encontrar por ahí en el mercado. Y no sé. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Así que estos fueron los dos que escogí. Y me tienen enamorada. Así que ya pronto les voy a hacer un tutorial usando estos dos labiales. Y los otros también. Los de Embarra. Para que vayan viendo cómo quedan. Y según los vaya probando. Obviamente les voy a ir dando mi opinión personal. Mi reseña. Pues nada mis hermosas. Hasta aquí ha sido el video. Esto es lo nuevo que tengo sobre ella. Quería compartirlo con ustedes. Porque de verdad. Lo probé rapidito. Y me gustó cómo me quedó. Y me tiene súper bien emocionada. Y pues quería compartirlo con ustedes. Aparte de que es una chica puertorriqueña. Y honestamente tenemos que apoyarnos. Porque yo creo que todas trabajamos para lo mismo. Y queremos el mismo deseo y el mismo sueño. Y todas somos mujeres. Súper independientes. Súper luchonas. Con muchas cosas. Con muchas pruebas. Pero el borde de los cielos. Siempre, siempre, siempre. Nos tiene esa solución. Esa respuesta a todo. Quizá no es al momento cuando la queremos. Pero siempre la tenemos. Así que, saben que les voy a dejar los links también de mis redes sociales en la caja de información. Para que me sigan. Y sigamos en contacto. Y sigamos así. La conversación conversizada. Siga México. Porque es que la música está encendida. Quiero tequila. Quiero una michelada. Porque nunca he probado una michelada. Eso. Quiero una michelada. Porque todo el mundo habla que es rico la michelada. Y el tequila. Pues ya lo he probado. O sea, hello. Y nos vamos para la ranchera. Porque no hay más nada. No hay más nada. Hay que seguir. Pero la vida es hermosa, niñas. Así que vamos a disfrutar lo que queda. Porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último segundo de vida. Así que hay que vivir. Hay que disfrutar. De lo malo se aprende. Y de lo bueno también se aprende. De todo se aprende, mis niñas. Así que muchísimas gracias por darle play. A toda la gente nueva. Bienvenida. Y si no te has suscrito. Que yo lo dudo. Que tú estés viendo mi video. Y no estás suscrita. Mira. Aquí abajito. Mira tú. Mira por aquí. Lo estás viendo. Lo ves, ¿verdad? Hay un botoncito. Le das clic. Y te suscribe. Y así cada vez que esta cosa divina. Suba un videíto. Y yo te voy a informar al momento. Así que imagínate. Lo vamos a hacer como best friends forever. 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 Así que. Me voy a bañar. Que nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos a janguear. No, bueno. Me voy a rockear. Hoy vamos a rockear. Así que nada, mis niñas. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Nos vemos. Salud. Dios la bendiga. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes.